qué onda compas aquí tenemos el pontiac vibe 2005 tenemos en check engine ahí tenemos aquí el lo que es el escáner y tenemos el p0 171 tenemos un lean condition este entonces vamos a ver a ver de qué se trata ahí por supuesto vamos a arreglarlo ok con este código lo más seguro es que tengamos una un vacuum leak o una fuga de aire entonces si vemos aquí el motor de hecho por ahí hasta se oye se oye por acá ahorita lo estaba chequeando y oye así oye desde aquí de la válvula del pcb entonces ahorita ando en la calle pero al ratito el cantón lo vamos a checar ok entonces aquí tenemos al causante de todas mis desgracias de todos mis desvelos le cambiamos la válvula del pcb se la pusimos estaba bien pero parece que la manguera ya ya está muy vieja ya está muy muy quemada entonces pues se abrió entonces vamos a tener que buscar otra manguera a ver qué onda ok compas ahí quedó le hicimos un mickey mouse mientras conseguimos la otra la otra manguera original este no vamos a desconectar batería no voy a meter la computadora para resetearlo nada de eso voy a voy a ver este cuánto se tarda en desaparecer el la luz del check engine y yo les dejo saber que se me estaba pasando decirles este cuando sale ese código es muy sabido que los empaques del múltiple de admisión este tiene mucho problema con estos estos vehículos lo que es el corolla el vibe el matrix este entonces hay que buscarle si tiene alguna fuga por aquí si le sale ese código igual limpiar el sensor el map este y esas son las más más comunes ok aquí vamos a prenderlo y vemos que tuve el check engine está prendido entonces lo vamos a manejar un rato a ver a qué hora se se apaga ok compas este ya lo lo prendí al día siguiente ayer lo maneje como una hora este media hora ida media hora de vuelta este este y ahora en la mañana pues ya lo lo prendí y ya se fue ya se fue la el check engine en un futuro no muy cercano vamos a hablar de esta pinche luz de la batería que no está tan prendida pero tampoco está tan apagada al rato subimos un vídeo de esos camarones 273 pues ahí estamos y ya está Gracias por ver el video.